El primer país en haber plantado bandera, el país con más bases permanentes y el único que tiene ciudadanos viviendo en el fin del mundo desde hace más de un siglo. La falta de una base de este tipo en las últimas décadas ha tenido por efecto que el nexo logístico entre el continente y la Antártida haya sido nuestro país hermano de Chile, haciendo perder a la Argentina una oportunidad comercial y estratégica durante años y debilitando nuestro rol protagónico en el Atlántico Sur. Reunión del presidente Javier Milley con las autoridades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Ushuaia. Se construirá una base logística conjunta en el canal de Vigor. En un discurso ante el personal castrense, el mandatario argentino instó a reforzar alianzas con los Estados Unidos y con todos los países del mundo que defiendan la causa de la libertad. Agradeció la visita de la general Richardson y el apoyo que el gobierno de Estados Unidos ha decidido brindarle a Argentina. El presidente de la República, Javier Milley, manifestó que la nueva base naval integrada que se desarrollará en la ciudad de Ushuaia, en conjunto con los Estados Unidos, se trata de un gran centro logístico. Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. Javier Milley dijo que esta obra permitirá desarrollar la economía local, brindando un servicio logístico que permita las reparaciones y el apoyo a los cruceros de buques comerciales que operen en el Atlántico Sur. Brindará apoyo logístico real al desarrollo científico de los diversos programas antárticos internacionales, remarcó, acompañado de la jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano, Laura Richardson, y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. Milley destacó que este polo permitirá que navíos y rompehielos argentinos y del mundo puedan acceder a Ushuaia puedan acceder en Ushuaia a reparaciones, reabastecimiento u otros servicios que necesitan antes de dar el último paso de su travesía. Este es el camino para seguir asegurando nuestro derecho sobre la soberanía en la Antártida, territorio en el que fuimos el primer país en haber plantado bandera, el país con más bases permanentes y el único que tiene ciudadanos viviendo en el fin del mundo desde hace más de un siglo. Este es el camino para seguir asegurando nuestro derecho soberano en la Antártida, territorio en el que fuimos el primer país en haber plantado bandera, el país con más bases permanentes y el único que tiene ciudadanos viviendo en el fin del mundo desde hace más de un siglo, manifestó el gobernante argentino. La falta de una base de este tipo en las últimas décadas ha tenido por efecto que el nexo logístico entre el continente y la Antártida haya sido nuestro país hermano de Chile, haciendo perder a la Argentina una oportunidad comercial y estratégica durante años y debilitando nuestro rol protagónico en la Antártida Sur, dijo Milley. La falta de una base de este tipo en las últimas décadas ha tenido por efecto que el nexo logístico entre el continente y la Antártida haya sido nuestro país hermano de Chile, haciendo perder a la Argentina una oportunidad comercial y estratégica durante años y debilitando nuestro rol protagónico en el Atlántico Sur. Mientras tanto, Milley criticó que muchos gobiernos de la Argentina de distintos signos políticos en las últimas décadas se han llenado la boca hablando de soberanía, pero no han hecho nada por ella. Y por último, resaltó la importancia de fortalecer una alianza estratégica con los Estados Unidos y con todos los países del mundo que defienden la causa de la libertad. En un mundo de escala global, pero de crecientes conflictos como el que vivimos hoy, defender la soberanía se juega en que todos aquellos que compartimos los valores de Occidente trabajemos juntos, asistiéndonos y apoyándonos, frente a los avances de quienes pretenden alimentar nuestras libertades. Por eso hoy, el mejor recurso para defender nuestra soberanía y para abordar de forma exitosa estos problemas es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos y con todos los países del mundo que defienden la causa de la libertad. Estamos muy agradecidos por la visita de la General Richardson y por el apoyo que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido brindarle a la Argentina. Esperemos que estos primeros pasos sean el comienzo de una relación especial entre ambas naciones, que permita que el árbol de la libertad extienda sus raíces a todos los rincones del planeta.